Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos acá para anunciar y despedir el primer vuelo de los vuelos especiales que estamos realizando. Es el primero de cinco vuelos especiales que estamos programando para que los argentinos puedan retornar a sus hogares. Toda esta operación la estamos haciendo siguiendo las instrucciones precisas del Presidente de la Nación en articulación con todas las áreas del Estado. Y bueno, es voluntad del Presidente de la Nación generar un operativo de estas características para poder generar el retorno de todos los argentinos que están en el exterior. Vamos a realizar todas las operaciones que sean necesarias para llevar adelante esta cuestión. Lo que estamos haciendo son estos cinco vuelos especiales y en el día de hoy lo que también tengo para anunciar es que vamos a agregar cinco vuelos más, tres a Miami y dos a Madrid. Y por otro lado, con fechas que están determinadas y que van a salir ahora en la página web y con fechas a determinar en el trabajo que estamos haciendo con Cancillería, vamos a agregar diez vuelos adicionales a estos diez vuelos que estoy anunciando ahora. Un segundito. Y por otro lado, la otra cosa que estamos trabajando es en dos vuelos a Lima porque tenemos pasajeros argentinos en Perú. Entonces vamos a poner dos vuelos a Lima con 737-800 para poder traer los pasajeros que estén en Perú. ¿Qué pasa con la fecha total entonces? Por ahora son estos diez vuelos que tienen fecha ya determinada, los dos vuelos a Lima, tenemos que trabajar las fechas con la gente de Cancillería y después diez vuelos adicionales que vamos a trabajar las fechas también con la gente de Cancillería. ¿Qué pasa con los pasajeros que no son de aerolíneas y aerolíneas en su condición y línea de bandera? ¿Puede rescatarlos? Fundamentalmente, con estos cinco vuelos iniciales en realidad ya prácticamente están retornando la totalidad de los pasajeros que tienen ticket de aerolínea. Por otro lado, lo que estamos dando prioridad también es aquellos pasajeros que están varados, es decir, que tienen ticket de regreso y eso lo estamos ubicando también en estos vuelos y en estos vuelos adicionales que estoy anunciando. Lo que necesitamos es la colaboración de las aerolíneas extranjeras para facilitar el endoso de los pasajes y poder realizar el retorno de estos argentinos que tienen pasajes de otras compañías. ¿Puedes seguir a los que los hay todavía que están varados en otros países? En cuanto a los números, estamos trabajando con Cancillería, la información va cambiando día a día. ¿Por qué? Porque muchos pasajeros retornan en las distintas operaciones. En las operaciones regulares retornaron muchos pasajeros y en estas operaciones van a estar también ubicados muchos pasajeros. Entonces, día a día tenemos que ir relevando cuál es la cantidad, así que estamos trabajándolo con Cancillería. Pablo, perdón. Usted dice que el universo de pasajeros a Aerolíneas Argentinas ya está cubierto el regreso a casa. Prácticamente. ¿Qué pasa con aquellos que están varados y tienen ticket de otras compañías? ¿Cuál es el trabajo de cooperación o de alianza que tienen? Lo que tiene que ver con las aerolíneas de Sky Team, el trámite es muy sencillo, lo hacen directamente con Aerolíneas Argentinas. En las que no están en la alianza Sky Team, le tienen que pedir a la aerolínea que les emitan un documento para poder realizar el cambio. Entonces, lo que les estamos pidiendo, lo que les estamos... ¿No tiene que hacerlo en Aerolíneas, sino en la propia empresa? En la empresa en donde emitieron su ticket. Entonces, lo que le estamos pidiendo a las otras aerolíneas es que, por favor, faciliten ese trámite. ¿Están colaborando hoy? Algunas sí, otras no tanto. Les pedimos que, por favor, les estamos pidiendo, por favor, y estamos trabajando con ellas para que colaboren. Esta es una situación inédita que día a día genera una serie de complicaciones y entendemos que pueda generar complicaciones, pero que, por favor, les pedimos y estamos trabajando con ellas para que faciliten este trámite. ¿Y más más cuido si se suman las entidades de pasajeros que tengan que volver a nuestro país? Totalmente. Vamos a sumar los vuelos que sean necesarios. ¿Habrá sectores prioritarios, según los que están cruzando con Cancillería, respecto del pasaje de personas que son grupos de riesgo? Sí, totalmente. Estamos trabajando con Cancillería Prioridades como para poder darle prioridad a aquellos grupos de riesgo o una serie de prioridades que estamos teniendo en cuenta. ¿El vuelo que sale hoy, cuando regresa acá a la Argentina? El vuelo que sale hoy, regresa a la Argentina mañana, Pablo, ¿no? Sí. Vamos al piloto. Adelante, Pablo. Adelante, adelante. Miró, adelante. Estos vuelos no tienen precedentes, nunca lo hicimos, son la primera vez que se están haciendo. Así que hicimos un análisis de riesgo con la compañía, las autoridades del Ministerio de Transporte para posibilitar cumplir lo que pidió el Presidente de la Nación. ¿Son vuelos que van a ser? Sí, tiene características muy especiales, muy especiales. La ida es en ferry, nos llevamos pasajeros para facilitar, reducir la tripulación de cabina para liberar asientos, para traer, la prioridad es traer a los argentinos de vuelta a casa. Miró, ¿va tripulación de ida distinta a la que vuelve? Sí, sí, esto, insisto, es tripulación reforzada con umbrales de seguridad reforzados, tanto en los protocolos, que ciertamente son contrarios a todo esto, y la verdad la prioridad es proteger a las tripulaciones y a todos los trabajadores aeronáuticos que están colaborando, pero necesitamos evitar la posibilidad de contagio para poder seguir trayendo los vuelos. Cada trabajador aeronáutico que presenta síntomas tiene que estar en aislamiento obligatorio. Nosotros, si bien estamos exceptuados como trabajadores aeronáuticos a los fines de poder prestar servicio, necesitamos, por nuestra salud, la de nuestras familias, pero además, por razones operativas, tener todos los recursos disponibles. No se olviden que Aerolíneas no tiene canceladas las operaciones comerciales. Entonces, esto son vuelos de refuerzo que lo estamos haciendo con todos los recursos técnicos y humanos, con el liderazgo de la conducción de la compañía, con Pablo Seriani, y bueno, con el apoyo de todos los trabajadores. El piloto dio un mensaje a todos los pasajeros que se emocionaron, pero inclusive el piloto se emocionó por darle la bienvenida y poder integrar a la Argentina a todos los que ocurren. Aerolíneas es una familia, y ahora los argentinos enfrentamos como familia esto. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, quedarnos en casa y cuidar a todos. El piloto dice, bienvenidos a casa, es simbólico. Técnicamente, cuando embarcan en un avión de Aerolíneas, es un avión matrícula argentina con tripulación argentina, es territorio argentino. Precisamente parte de los problemas que tenemos es porque los aviones extranjeros que se autorizaron a operar en el país se los han llevado a sus países de origen y nos están dejando argentinos varados. Tenemos pocos recursos, los que tenemos, los aviones que tenemos están a disposición, tenemos pocos recursos humanos, los que tenemos están a disposición, como digo, priorizando la salud, estamos con temor ciertamente, pero bueno, tenemos bien claro, el presidente dio directivas bien claras, hay que traerlos de vuelta a casa y para eso es Aerolínea. Me escucharon mil veces a mí, a todos los trabajadores, reivindicar el rol de la línea aérea bandera en ese sentido, y bueno, después de las consecuencias económicas, vamos a necesitar mucho más para poner en marcha las economías regionales y el país. ¿Qué va a significar en la historia de Aerolíneas que ha resistido todos los procesos para llevar adelante también la soberanía territorial en los aires también y en el beneficio de sostenimiento de la gente en el trabajo de trabajador de Aerolíneas? ¿Qué va a significar para usted también? Quiero disculparme, me dijiste, las tripulaciones son voluntarias, sí, son estrictas voluntarias porque está contraindicado en toda la industria aeronáutica poner a un trabajador arriba de un avión que no está temeroso o ansioso o no tiene voluntad y además lo ampara toda la legislación. Con lo cual tenemos claro que hay una inmensa mayoría de voluntarios que están a disposición para traer, como dije, de vuelta a los argentinos a casa. La pregunta que me hiciste de qué va a significar, significa coherencia. Ustedes nos vieron a los trabajadores peleando por el rol del Estado en la defensa de la línea de la bandera. Está pasando, está pasando en Italia, que están estatizando en Italia. Son herramientas estratégicas que tiene el Estado y el presidente Alberto Fernández fue bien claro. Dijo, vamos a usar la herramienta que es la línea de la bandera y en eso estamos. Dijo, vamos a usar la herramienta que es la línea de la bandera y en eso estamos.